La población capitalina en su mayor parte sí considera que el expresidente Rafael Leonardo Callejas haya sido capaz de aceptar el soborno del cual lo acusa el gobierno de los Estados Unidos por los derechos de transmisión de los partidos de la bicolor. Y hay quienes recuerdan los señalamientos que se le hacen al líder de Monarca durante su periodo gubernamental. ¿Y de qué se asusta? Es más lo que le roban duras que lo que le roban la FIFA. Entonces, ¿usted no cree que sea tan inocente? Ay, Dios mío, no hay más inocente de nosotros que él. Es un sinvergüenza. ¿A su militario sí es culpable? Es culpable y cuando estuvo presente no robó, pues. Porque de él se viene hablando mucho, de hace muchos años atrás, a gente que tiene que probarlo. No tocó los que no pudo encontrar. Es uno de los únicos que no tocó. ¿O sea que no le cree? No, hombre. ¿Quién le va a creer a ese individuo? ¿Y usted, caballero, qué cree? No, jamás se le va a creer. Uno ya había en el principio trabajado en Callejas. Los mismos, los mismos. ¿Usted, caballero, cree en la inocencia del expresidente José Rafael Indambro Callejas? No, no creo. ¿Cree que sí tocó dinero? Sí tocó. ¿Cómo va a ser inocente si es de un maldito? Aunque el diga que es inocente. Es de los largos más. De acá de Estoteo de Honduras. Aunque hay uno que otro que sí defiende la honorabilidad de Callejas, hay otros que expresan no tener conocimiento de que se le acusa tanto a nivel nacional como internacional. No le podría decir yo porque, sinceramente, cada quien va a ser inocente. ¿Usted dice? Inocente es. No, pues no sé, no lo puedo divulgar porque la verdad que lo ignoro yo. Yo no hay nadie para acusarlo, solo él sabrá, papá. No, pues yo en eso no me quisiera meter, papá, porque son cosas entre ellos. Nosotros tenemos que estar aquí. Nosotros podemos saber algo, pero no podemos decirlo. Mire, yo no puedo decir ni sí ni no, porque solo Dios es el que juzga a la persona. Giovanni Siembra, Ondo Red Noticias.